Música Bueno estamos muy emocionados porque este es el primer capítulo es un poco la presentación de la historia ya estamos como presentando el personaje presentando la canción este es un momento muy importante que es donde se presenta en un festival internacional de la canción la canción El Triste que es en la que no gana desafortunadamente pero es la presentación ante el mundo donde recibe una de las observaciones más importantes y más impactantes Estamos trabajando en el mismo teatro donde sucedió el evento original Como dice la canción que triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más porque así es como le sucede a los seres de José y es dejar al amor de tu vida para que triunfes y félix yo creo que no hay amor más puro que el que tiene el cero por José Pues que triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más Ahí ya, porque mejor vean la serie Hasta donde irá mi vida Enemigo íntimo Fernanda es Roxana Rodiles Misteriosa Yo solo hice lo que Federico me pidió Raúl es Alejandro Ferrer Impredecible Me va a hacer a mí la cara Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza Gracias por ver el video ¡Gracias!